El Ministerio de Salud, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional presentan Estrategias para el cuido propio y el cuidado colectivo. Una serie de ejercicios para potenciar la salud integral y el bienestar. Técnica 5. Meditación guiada. Me conecto con este espacio de respiración, siendo consciente del momento presente tal y como es. Elijo deliberadamente una postura cómoda y atenta conmigo y con mi entorno. Puede ser sentado o sentada, de pie o estirado o estirada, permitiéndome que se cierren mis ojos. Si es posible o apropiado en este momento, si no, los mantengo abiertos, enfocando la mirada en un punto fijo frente a mí. En cualquier caso, manteniendo la atención en mi experiencia interior, abriéndome a mis sensaciones y preguntándome ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué pensamientos me cruzan la mente? Puedo concentrar mi atención en esos pensamientos. Me fijo en qué imágenes o palabras se presentan y me fijo en qué sentimientos están aquí. Dirijo mi atención a ese sentimiento de incomodidad o molestia. ¿Qué sensaciones corporales hay aquí en este momento? Hago un repaso rápido a mi cuerpo, de abajo a arriba, para identificar alguna sensación corporal de tensión. Ahora, dirijo mi atención a la sensación física de la respiración, la respiración tal y como es en este momento. ¿Cómo es la sensación de la respiración en el estómago, en el pecho? ¿Cómo se expande en cada inhalación y cómo se encontrae en cada exhalación? Sigo mi respiración, todo el camino hacia adentro y todo el camino hacia afuera, usando la respiración para conectarme con el momento presente. Y ahora, amplío mi campo de atención alrededor de mi respiración, para además de las sensaciones de la respiración, incluir las sensaciones del cuerpo como un todo. Mi postura, mi expresión facial. ¿Cómo se sienten desde el interior? Si me doy cuenta de alguna sensación de malestar, tensión o resistencia, experimento cuidadosamente esa sensación mientras inhalo con ella y expiro con ella. Quizás sintiendo cómo se suavizan en cada respiración. Puedo decirme a mí mismo o a mí misma en cada expiración, estoy aquí, en este momento. Déjame sentirlo. Y ahora, de la manera que mejor pueda, puedo llevar esa sensación de mayor expansión y aceptación a los siguientes momentos de mi día, y las circunstancias y situaciones que me acompañen.